La noticia importante, señoras y señoras, si arrancaba, si arrancaba, señoras y señores, el domingo de referéndum por algún lugar de Cuba. Preparado en la circunscripción 4, el regalo para el primer elector que asista a ejercer el voto, al igual que el segundo y tercero elector. Y el regalo, y qué relajo, y qué regalo, y qué es con tarco, y un jabón, y esto qué es, un pedacito de queso crema, y con un tarco, qué clases caché, y si te embarcas, yo no me embarco, y lo que hay es jabón, un pedacito intriga con un tarco, y esto qué es, ay, y esto qué es, oye, pero ¿y esto qué cosa es? Oye, ¿y esto qué cosa es? A ver. ¿Y esto qué es? Bueno. Dice aquí Iván Blum que eso es perico. Eso es perico. Ok, ahora vamos para parte, vamos para parte, vamos para parte. Ahora va. ¿Quién fue la primera persona en votar en esa circunscripción? La cucarachita Martina, evidentemente. Mira que estaban en el colegio electoral de la esquina, ay, y la primera en levantarse pa' votar fue la cucarachita Martina. Ay, le regalaron un paquetico de tarco y se lo llevó para su casa. Y adivinen que después lo que pasa, ya tú sabes, calabaza, se lo llevó, se lo preparó, y se bañó, y se lo echó. Ya tú sabes, tarco, qué cosa es eso, pero me tiene intrigado esto, qué cosa es, cabrón. Qué cosa es eso, cabrón. Bueno, en fin. Felicidades al primer lector, hay que decirlo. Felicidades, felicidades al primer lector de la circunscripción 4 de algún lugar de Cuba. Porque... Qué regalazo, qué detallazo, qué detallazo. Jabón, jabón, ¿cómo que jabón? Jabón, esto es jabón. Jabón de lavar, pero artesanal, ¿no? Si fuera jabón de lavar artesanal, entiendo, entiendo. ¿Y cómo se llama el jabón? Rocio. Rocio, ¿no? ¿Verdad? Porque no es acento lo que tiene la I. Es un puntito normal. Rocio. Rocio. Y qué jabón mi socio es, Rocio. Y qué jabón mi socio es, Rocio. Pa' que dure en jabón y en tus buenas horas de ocio. Socio. Ese jabón es marca Rocio. Socio. Ese jabón es más carocio. Socio. Bueno, vamos para... En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro. Y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Chúpate esa manga, Ciberclaria.